Bueno, me voy a echar unas ganas estupendas y pues no me van a dejar mentir, ya los escucharon y verdad que cantan muy bien, pues ahora que lo ron merece, de ti no muchachos, felicidades A ver, lo mando, que se sienten cuenta con mis señores A la agrupación Los Cherries, por su exitosa carrera, ¿me esperas? Den un cartografo a la Cristóbal Colón El pasado de la alumnación Los Cherries, por su exitosa carrera musical